bienvenido gente al episodio número 12 del life y feudal de villas forest villas estamos en la construcción habíamos hecho el molino y dos panaderías pero me había quedado sin esto sin heno así que bien ahora tengo que cultivar un poco de heno para poder terminar con esto así que ese es el próximo paso aquí voy a sacar a tal vez no sé qué plantar aquí aquí tengo patatas 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 y aquí ya voy a plantar también árboles frutas pero no sé a ver aquí que me conviene una plantación de heno no vamos a hacer aquí vamos a hacer esto la hierba una buena cantidad y aquí vamos a dejar en uno el lino como estaba el lino aquí y aquí vamos a darle un poco al granos de avena yo creo que con eso al primero hasta el próximo año grano de trigo no voy a necesitar así que vamos a sacar un poco los pescados ahora que la verdad no vamos a ningún lado con los pescaditos ah bien de esto tengo 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 herramientas todavía tengo bien bueno a darle caña a ver qué pasa a ver mi gente qué pasa con esto bueno otra primavera otro año que tenemos que aguantar a ver si llegamos no a ver ah tenía en mente construir una nueva casa bueno primero quiero terminar con esta cuestión de frutas a ver qué se puede hacer con esto que se apure que se apure con esta huerta rápida, rápida, tiene todo para apurarse no tiene, no upa lo que me falta es gente eso lo que me falta pero bueno ya tengo 44 y tengo 36 trabajando 8, 20, ah pero bueno a futura no ya a ver que terminaste otro edificio en llamas ay loco se está poniendo fuego el rancho qué pasa esto se está cultivando uuuh necesito esto también todo el mundo hay más posiciones que qué pasa pero bueno aquí mientras tanto vamos haciendo harina vamos construyendo esto que se le va a hacer de a poquito vamos levantando la campiña eso después vamos a ver que se puede poner ahí tal vez alguna granja como está más protegido de los animales bien a ver cómo va esto tenemos comida para la primavera hay comida 1500 así que no hay problema no deberíamos tener ningún problema aquí esto nos provee de buen bien hay que esperar un poco de limpiar a ver si se apuran un poquito todavía estamos lentos bien hay que esperar el invierno para construir ya que estamos todos de gusto no hay cosecha así que es el mejor momento para la construcción y para empezar a hacer cosas nuevas no entretanto vamos a seguir y pasar a terminar con estas dos panaderías que me quedaron colgadas por falta de suministros ¿sabes esto cómo me falta? esto me falta solamente eso bien aquí me falta bastante todavía así que más vale por lo menos con la madera casi casi voy a estar ahí al límite este es lo único que le falta es esa parte ¿verdad? sí para el invierno lo vamos a tener asegurado acá tengo un achador nada más estoy muy corto con esto necesito más tipos que estén achando como tardan en en decirse adultos estos chicos tardan en crecer tenemos que alimentarlos mejor ah casi hasta lo de las frutas todavía no a ver espúrese dale dale bicho cuida bicho cuida a ver si era posible que vas a tardar tanto loco bueno ya está por fin manzanas muy bien manzanas nada más vamos a ver dos ah ¿dónde estoy de la manzana? esto no sé cuánto me va a durar así que más vale que ver cómo trabaja esto no sé de cuántos ¿dónde hay bicho? fuera está comiendo la manzana juliado vamos a ver si este se la maneja solo pero oso de dios ¿alguno que pase por acá? ¿alguno que está sacada? ¿alguno que está sacada? hace un favor nina ¿ves el censo que está por ahí? ¿no? ¿se fue? ¿ese? sí ese está ahí ese sí ya lo tenía cansado ¿eh? ¿sabes cuántas veces le dije basta 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 pero no no me escuchan mira este todo por acá ¿esto se cree que es? ¡epa! bueno así que tenemos acá comida para rato con todos estos ¿eh? caprichosos ¡osos caprichosos! ¿se cree que es? no opa opa oye a ver ¡hey! casi ¿eh? no ahí está mirá vos a ver a ver ¿qué más hay por aquí? nada más quiero molestar ningún bicho más ningún oso caprichoso a ver ¿qué más por acá? algún oso caprichoso no ningún oso caprichoso no aquí sí oso caprichoso toma ¡epa! ¡ey! ¡más! ¡bom! para que aprendas ¿qué te ve? ¿dónde vas? ¿qué te vi? ¿qué te cuendas? ¿qué te veo? ahí ¿qué hay ahí? ¡oh! mira, mira, mira ¿qué me viste? tampoco le pegué ¡poc! ¡vacuna! fuerte la vacuna bueno, ya gracias gracias por no ser video prestado mi amiga y ahora vamos a ver que falta construir aquí no bueno, vamos a dar velocidad va, va, va papá que está bien todo esto nos queda poco de comida nos queda poco de comida la verdad no sé cómo voy a llegar porque también el pescau me está quedando corto ¿eh? ahora esto cuando empiecen a recoger ¡uh! te había falto un montón para la recogida ¡ah! bien ¿con sangre? ¡oh! todavía nada aquí ¡uf! está llegando justo el tema de la comida justo, justo mirá justo, justo mirá a ver ya creo que ya estamos teniendo un poco más de de esto ¿no? ¿qué no? sí este ya está sacando no sé de dónde pero se lo está llevando no sé a dónde pero se lo está llevando ahora sí así que el que construye aquí lo quiero y aquí todos colaborando rapidito el sastre está haciendo trajes muy bien esto un poco de avena también muy bien unas manzanitas que todavía nada nada de nada nada de nada falta ¿eh? bien a ver esto cuánto falta ¡eh! ya lo tienes muy bien ok alright este de las manzanas al final es uno solo ¿no? no son dos uno ni de casualidad vamos a sacar si es uno solo o que sea uno solo manzanita o fuera dos ahí está muy bien el verano todavía seguimos con un poco de comida bien ¿cuánta madera tenemos? ya con una panadería muy bien finally jajajaja a ver una casa más ¿cuánto vale una casa? necesitamos más populación ¿no? sí una casa pero ¿por qué no me diga que entra ahí? ¿por qué no me diga que entra ahí? trabajito loco vamos a poner una casa por aquí entonces a ver si me deja en esta área ahí a ver el costado ahí no veo cuál es el frente este es el frente ahí ahí está ok, bien voy a sacar eso y voy a sacar esta casa apenas este esa principios de otoño ahí va atentí a ver cuántas flores por acá cuántas frutas nada de fruta todavía ¿cómo puede ser? ¿será posible? nada mayor es uno recién algo es algo algo es algo algo es algo vamos no los debo moverse chicos ¿eh? 1200 aquí muy bien estaba haciendo campo no es una grada muy bien este cuánto necesita vanadería a ver dos uno dos y lo que vas a hacer es pan obvio otra cosa por ahora necesito bajar esta a ver cuándo tarda con esto 360 uff 140 706 me queda corto con la madera por 80 pero ahora cuando vea el invierno uff lo muevo todo para ahí y ya bien bueno estamos en pleno otoño ya están levantando la cosecha perfecto uff fruta por ahora nada ¿verdad? no estamos con unos nisperos pero ni un nisperos este cuando tiene 290 150 170 no podría haber cargado este era mejor pero ya vamos a hacer más materia este por ahora vamos a poner tres a ayudar vamos a poner a pescar uno esto ya creo que está terminado ¿no? la cosa de vamos a seguir conectando todo bien levantando lo último 20 ya bien ya vamos a cortar un par de árboles el edificio está lleno muy bien vamos a cortar árboles ahora ya ok bien ahora llegó el momento de everybody a cortar árboles acá estamos ahora si todos a cortar árboles necesito deforestar la zona y aquí vamos a hacer deforestar muchachos o también de la manzana ahora si deforestenme el área necesito ver esta área a ver cómo vamos a seguir creciendo y necesito hacer una casa nueva ¿no? obvio bien todo lo van a dar duro al árbol bien a ver ¿cuánto falta esto? ¿no estoy haciendo paro o no estoy haciendo bien? si por lo menos esto me está ayudando un poquito empujando con el pancito de a poco empujando el pan igual cantidad de panes que van haciendo no es suficiente me parece esto me da la impresión de que es cobardina loco a ver bueno ya esto lo tiene cocinado así que bien bueno otro año sobreviviendo a ver cómo va esto esto se mantiene podrido vienen a hinchar acá habría esto que me tiene que deforestar esta área que todavía está bastante decha ¿eh? esto 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 tenemos que ver cómo lo vamos a desarrollar así que necesito clarificar el panorama necesito clarificar el panorama y acá también ¿no? también vamos a ver estos arbolitos de aquí rompen los quinatos también bien ahora sí seguimos a toda velocidad todos cortando árboles muy bien ahora tengo árboles para tirar para arriba ahora vamos a poner cuatro a construir y esto lo vamos a parar un segundo ya mismo vamos a tirar estas dos casas abajo ya esta se va esta se va terminamos con esto muy bien más rápido que un bombero ¿eh? listo casa nueva ya aquí aquí están estas dos chozas y vamos a hacer otra casa nueva aquí vamos ok ok último pesito dale loco ahí está listo ahora sí ahora sí esa otra casa más bien si alguno se quedó sin hogar ahora no va a tener su hogar ¡eh! ¡bicho! bien vamos a poner más gente a pescar había colgado con eso un poco pero ahí lo hemos vuelto bien tenemos bastante madera ya a ver si trae más pescado loco que estamos solamente con la comida y pancitos que más o menos tampoco es gran cosa tampoco ayuda demasiado el pan bien 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 a ver gente ¿cómo vamos? ahí te he dicho ¡ah! necesito por acá uno de estos ¿cómo está? uno de estos por acá ¡epa! por acá eso ahí te he dicho bien a ver estoy llegando a la otra punta ya casi sí a ver finales del invierno bien ¿cuánto queda? oh 900 y pico de comida más 50 600 ok puede ser que lleguemos ¿quiénes quedan trabajando? aquí estamos terminando a ver está yo se desgraciado este y la casa ¿no? estamos haciendo una casa aquí ¿cómo va la casa? perfecto ya está terminándose la última parte de la construcción muy bien bien esto le da inicio de la primavera ok bien aquí es donde vamos a dejar ya como verán hemos avanzado bastante en nada vivimos una casa aquí hemos terminado una panadería ¿ah? estamos haciendo panes ya estamos en proceso otra aquí construimos una ¿cómo se llama? una campo de frutas tenemos todo ¿no? tenemos harina tenemos lino bueno falta la parte de hierbas falta un par de cosas que ahí estamos haciéndolas despacio vamos a ver a qué camino nos lleva esto así que gente nos vamos a ver en la próxima así que hasta luego bye y gracias 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 Gracias.